Luego de defender su campeonato indiscutido de las 155 libras Islam Mahashev en su última pelea de defensa del campeonato en contra de Dossin Purier, el campeón no pudo llegar al último evento de UFC en Abu Dhabi, en donde los protagonistas terminaron siendo Hila Topuria y Max Holloway. Como sabemos, la pelea para ese evento originalmente era Islam Mahashev en contra de Arman Saruqian. Ahora, tanto Saruqian como Islam Mahashev estarían listos para cruzar caminos dentro de la UFC en un futuro cercano. Recientemente, Arman Saruqian aseguró que su manager le hizo saber de manera oficial que la pelea por el campeonato estaba hecha y que en las próximas semanas tendrían noticias con respecto a la hipotética fecha para dicho enfrentamiento. Estas, sin duda, son buenas noticias para Arman Saruqian, quien durante mucho tiempo ha esperado una oportunidad por el campeonato de peso ligero. Para Saruqian, esto no solo es una pelea por el campeonato, sino también una oportunidad de revancha. En su llegada a la UFC, recordando de manera rápida, enfrentó a Islam Mahashev con tan solo 22 años. Ahora, poco más de 5 años después, Arman Saruqian tendrá la oportunidad de vengar esa derrota sufrida a manos de Islam Mahashev y de obviamente convertirse en el campeón indiscutido de peso ligero. Esto fue lo que comentó hace poco. Mi manejador me dijo que voy a pelear por el campeonato a principios del próximo año, comentó Arman Saruqian. Así que estoy realmente emocionado y contento por esta noticia. Espero que hagan el anuncio oficial muy pronto. Quizás en las próximas semanas sepamos muchísimo más. Los jefes ya lo saben. Todos lo saben. Creo que en una semana lo estarán haciendo oficial dentro de la UFC, comentó Arman Saruqian. Saruqian cree que en estos últimos años ha mejorado muchísimo y que es un peleador completamente diferente al que enfrentó Islam Mahashev hace 4 años atrás. Con esto dicho, se ve con la confianza de poder derrotar al actual campeón indiscutido de las 155 libras. Incluso para Arman Saruqian, él se ve superior en el striking, donde podría con su lucha anular la lucha de Islam Mahashev, mantener la pelea en pie y quizás conseguir un knockout de manera devastadora en contra de Mahashev cuando ambos se encuentren dentro del octágono. Esto, sigo comentando Arman Saruqian con respecto a Islam Mahashev. Islam Mahashev es un peleador de otro nivel. Un nivel completamente distinto, comentó recientemente Arman Saruqian. Esta es la pelea de mis sueños y tenemos que tener en cuenta que peleamos hace 4 años, cuando yo tan solo tenía 22 años. Ahora tengo 27. Así que muchachos, chicos, yo he mejorado y esta pelea será completamente diferente. Escuchen esto, voy a noquear a Islam Mahashev. Creo que mi striking ha mejorado y muchísimo. Creo que es mejor, mis patadas son mejores y mi boxeo es mejor. Sé que puedo vencer y quiero demostrarle eso a todo el mundo, comentó Arman Saruqian. Con el hecho de convertirse en campeón de las 155 libras, hablando un poco más a futuro, Arman Saruqian incluso comentó que le llama muchísimo la atención el hecho de poder darle una oportunidad al ex campeón indiscutido de las 155 libras, Charles Oliveira. Esto para que el brasileño pueda volver a convertirse en campeón indiscutido en lo que sería una pelea de revancha y una segunda pelea para ambos peleadores. Entonces, esto lo comentó a TNT Sport. Obviamente, estamos lejos a que esto sea una realidad. Lo que sí podremos tener noticias en las próximas semanas, como lo comenta Arman Saruqian, es que se haga oficial la pelea entre él e Islam Mahashev. Y seguramente, si su manager le comentó que la pelea estaría sucediendo a principios del próximo año, lo más seguro es que sea en el primer trimestre del año 2025. El próximo 12 de noviembre tenemos un interesante evento para cerrar el año en el evento UFC 310, donde Ian Machado Gary estará enfrentando a Shadkat Rathmanov para ver quién es el próximo contendiente de manera oficial al campeonato de las 170 libras, campeonato que obstenta actualmente el campeón Belal Mohamed. Previamente a este enfrentamiento, Belal Mohamed estaba programado para enfrentar a Shadkat Rathmanov por el campeonato indiscutido. Debido a una lesión, el campeón no pudo llegar a dicha pelea. Entonces, Ian Machado Gary tomó este enfrentamiento en contra de Shadkat Rathmanov en corto aviso. Algo que modificó un poco los planes de Ian Machado Gary, quien originalmente estaba programado para enfrentar a Joaquin Borkley. Esto en el evento de UFC Tampa. Algo que enojó realmente recientemente a Ian Gary fue el hecho de que durante mucho tiempo ha estado llamando a Colby Covington, ex campeón interino de las 170 libras, para un enfrentamiento en su contra. Esto luego de que Colby Covington ha hablado muchísima basura durante los últimos meses no solo de Ian Gary, sino también de su familia, incluyendo obviamente a su hijo pequeño y a su esposa. Por esta razón, Ian Gary durante mucho tiempo ha intentado empujar a UFC para conseguir dicha pelea. Como vemos, no pudo conseguir la pelea en contra de Colby Covington, pero sin duda está un paso cercano a un hito mucho más interesante dentro de su carrera, que sería convertirse en contendiente número uno al campeonato y con la oportunidad de convertirse en campeón en algún momento. Aún así, Ian Gary parece realmente enojado con el hecho. Detrás de su salida de su pelea en contra de Joaquin Borkley en el evento de UFC Tampa, quien tomó su lugar sin dudarlo un solo momento fue Colby Covington. Con Colbyton tomando esta pelea en contra de Joaquin Borkley, para Ian Gary es una clara señal de que Covington ha estado evitando enfrentarlo durante mucho tiempo. Y esto lo confirmó recientemente en una de sus últimas entrevistas a través del show de Ariel Helwani el pasado lunes. Esto comentaba Ian Gary al respecto. Estaba realmente furioso, dijo Machado Gary el lunes a Ariel Helwani. ¿Cómo crees que me siento? Porque he estado gritando y borisferando durante muchísimo tiempo sobre pelear con este hombre, de un lado a otro intentando conseguir esa pelea. Este tipo ha hecho videos sobre mí, mi esposa, mis hijos, hablando de toda esa basura a la que se dedica a hablar. Y aquí está este hombre evitándome como sea para no pelear conmigo. Y luego, en el segundo en el que reservo una pelea en contra de otro hombre aterrador en la división, él dice, oh, entonces ahora sí puedo pelear en Florida. Esto demuestra que es un verdadero cobarde, que no quiere tener nada que ver conmigo. La verdad es que con esto ya siento que lo he vencido. Sé que ya vencí mentalmente a este tipo. Es débil, es un cobarde absoluto y creo que va a salir y que Joaquín Borkley le va a aplastar por completo. Creo que Borkley lo va a dominar. Comentó Ian Gary. Como vemos, el prospecto de las 170 libras está realmente enojado con lo que estaría sucediendo actualmente con Colby Covington. Obviamente, su enfoque tiene que estar 100% con Shadgat Rachmanov. Para muchos, el peleador más peligroso actualmente en las 170 libras. Incluso lo ponen por encima del actual campeón Belal Mohamed. Lo que entonces, en teoría, sería la pelea más difícil en la categoría para Ian Gary. En cuanto a una pelea en contra de Colby Covington, ¿Ian Gary todavía lo ve posible? Entiendo el tipo de persona que es Colby Covington, comentó Machado Gary. Es alguien que está tratando de mantenerse relevante, llamando a la gente que está generando atracción. Yo mismo, Shadgat Rachmanov, Belal Mohamed o incluso al mismo Charles Oliveira en un momento dado. Estaba diciendo que quería pelear con Oliveira. Todo esto es para mantenerse solo relevante, para que su nombre no desaparezca. Y él no puede hacerlo con acciones, porque está cayendo en picado. Porque nadie en realidad se preocupa por él. Quiero esa pelea por todas las tonterías que él ha dicho. Pero soy muy consciente de que cuando derrote a Shadgat Rachmanov el sábado por la noche, seré yo quien se enfrente a Belal Mohamed por el campeonato mundial en UFC. Ahora voy a salir y ganar el campeonato mundial. Y Colby Covington está muy, pero que muy lejos en el espejo retrovisor. Comentó Ian Gary. Tras defender su campeonato de manera exitosa en contra de Khalil Routry Jr., el futuro de Alex Pereira parece claro. Una pelea en contra de Magomed Ankalaev. Aún así, en los últimos meses, muchas cosas estarían pasando no solo dentro de la carrera de Alex Pereira con respecto a posibilidades en otras categorías de peso, sino que también se estarían moviendo muchísimo las 205 libras dentro de la UFC, lo que evidentemente terminaría con contendientes más claros al campeonato indiscutido de Alex Pereira. Como ya mencioné, debería Alex Pereira enfrentar a Magomed Ankalaev en un futuro cercano dentro de la UFC, pero la oportunidad de enfrentar a Jon Jones en una super pelea sigue sobre la mesa mientras no se haga oficial una pelea ya sea para Alex Pereira o para Jon Jones, sobre todo cuando ambos peleadores aseguraron que empujaran a UFC para hacer esa pelea una realidad. Para Magomed Ankalaev, esto obviamente es una falta de respeto debido a que de manera deportiva él cree que merece la oportunidad al campeonato al igual que muchos fanáticos. Y también dicho que para muchos, Magomed Ankalaev representa la mayor amenaza en la 205 libras para Alex Pereira luego de haber derrotado tanto a Jiri Prochaska como a Yamahal Hill, de quienes estaré hablando más adelante en este video. Magomed Ankalaev hace poco decidió enviar el siguiente mensaje a Alex Pereira, quien lo ve viajando por el mundo a través de sus redes sociales. Disfruta de la vida mientras puedas, comentó Magomed Ankalaev en un corto mensaje al actual campeón. Has sido un gran campeón, pero tu tiempo se ha acabado. Nos veremos muy pronto, escribía Magomed Ankalaev. Como sabemos, Yamahal Hill, otro claro contendiente al campeonato, estaría enfrentando a Jiri Prochaska muy pronto, por lo que de aquí, de esta combinación, podría salir un próximo contendiente al campeonato posterior a Magomed Ankalaev. Luego de hacerse este anuncio, estos peleadores han estado en constante intercambio de palabras a través de las redes sociales. Tanto Magomed Ankalaev atacando a Jiri Prochaska y a Yamahal Hill, Yamahal Hill atacando a Jiri Prochaska y a Magomed Ankalaev, incluyendo también al actual campeón de la 205 libras, y de toda esta manera, un intercambio de palabras entre todos estos peleadores de al menos el top 5 de las 205 libras. Con todo este intercambio de palabras entre los peleadores, uno de los últimos mensajes fue por parte de Alex Pereira hacia Yamahal Hill, quien ha sido uno de los peleadores más intensos en menospreciar y atacar a Alex Pereira, menospreciando la derrota que sufrió a manos de Alex Pereira hace algunos meses por el campeonato indiscutido de la 205 libras. A todos los ataques por parte de Yamahal Hill, Alex Pereira respondió hace poco de la siguiente manera, Cálmate, hijo mío, pasa esta prueba y papá te dará una segunda oportunidad, escribía Alex Pereira a todos los ataques de Yamahal Hill. A pesar de caer derrotado por knockout en su enfrentamiento en contra de Alex Pereira, para Yamahal Hill existió una intervención que lo hizo descuidarse de la pelea en contra de Alex Pereira, intervención por parte del árbitro que terminó con un brutal golpe por parte de Alex Pereira y con un Yamahal Hill completamente noqueado y evidentemente perdiendo la pelea por el campeonato indiscutido de la 205 libras. Estos son los argumentos que maneja Yamahal Hill con respecto al hecho de que para él esa no es una victoria legítima por parte de Alex Pereira, comentando de que Pereira incluso puede tenerle miedo, ya que entró al intercambio con Routry Jr. en su última pelea y que también fue al intercambio directo con Giri Prochaska. En cambio, cuando fue a enfrentar a Yamahal Hill, necesitó entre comillas ayudas del árbitro para poder llevarse la victoria. Vete Alex Pereira, comentó Yamahal Hill recientemente y en respuesta al último mensaje de Alex Pereira, Es gracioso como atacaste a este pequeño tipo Routry Jr. y también al otro tonto de Giri Prochaska yendo hacia adelante como si fueras el hombre. Pero, en mi caso, hiciste todo lo contrario. Esperaste a que el árbitro se interpusiera entre nosotros, para entonces tomar la decisión de lanzarme golpes. Me verás en un futuro, de eso estoy 100% seguro y sucederá muy pronto. Y ambos sabemos el miedo que hay en tu corazón y que había en ese momento, comentó Yamahal Hill. Como vemos, el ex campeón indiscutido de las 205 libras Yamahal Hill hará todo lo posible para conseguir una pelea en contra de Alex Pereira. Obviamente, tendrá que superar a Giri Prochaska en el evento de enero de UFC 311, donde ya está programado de manera oficial en un choque de ex campeones. Ahora, Giri Prochaska es un rival duro, pero Yamahal Hill cree que él tiene todas las de ganar en este enfrentamiento. En el pasado, ya ha lanzado declaraciones en contra de Giri Prochaska, quien para él fue un absoluto, entre comillas, tonto, cuando enfrentó a Alex Pereira cayendo derrotado de manera dominante. Ahora, Yamahal Hill analiza la pelea entre ambos de la siguiente manera. Tuvimos el mismo rival en nuestra última pelea, comentó recientemente Yamahal Hill con respecto a Giri Prochaska. Ahora, en su última actuación, él fue dominado y noqueado. A ti te dominaron y te noquearon. Hay diferencias en este aspecto. Incluso, llevas una coleta inclinada hacia la izquierda. Espero que lleves esa coleta en nuestra pelea para que yo pueda inclinártela hacia la derecha. Podemos comparar a cada uno en nuestras respectivas actuaciones. Mientras yo hago actuaciones dominantes, tú te limitas a sobrevivir y rezar por conseguir la victoria. No somos iguales, comentó Yamahal Hill atacando a Giri Prochaska. El actual campeón de la 205 libras Alex Pereira parece estar pasando buenos momentos en su vida personal. Esto se nota a través de las redes sociales siendo invitado a diferentes partes del mundo. Obviamente, en algún punto tendrá que volver al campamento o entrenamiento para su próxima defensa del campeonato. Pero sin duda, son entre comillas vacaciones realmente merecidas para Alex Pereira luego de defender de manera bastante consecutiva su campeonato dentro de la UFC. Ahora, veremos si en las próximas semanas o antes de enero, antes de esta pelea entre Giri Prochaska y Yamahal Hill, hace oficial la pelea entre Magomed Ankalaev y Alex Pereira. O si UFC tomará la decisión de esperar a ver qué sucede en el evento de enero entre Yamahal Hill y Giri Prochaska para entonces tomar una decisión de quién puede ser el próximo contendiente al campeonato de la 205 libras. Por el momento, ¿qué opinas tú acerca de este intercambio de palabras entre todos los peleadores del top de la 205 libras incluyendo a Alex Pereira? ¿Crees tú que UFC haga oficial en los próximos días la pelea entre Magomed Ankalaev y Alex Pereira? ¿O esperarán al resultado del evento de UFC 311? Deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por todo tu apoyo y nos vemos en el siguiente. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.